Muy sonriente fue detenido el líder de la familia michoacana en el estado de Aguascalientes. Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el cruce de la avenida Siglo XXI y Matías de la Mota en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Policías estatales realizaban un recorrido de vigilancia cuando al circular sobre la mencionada avenida, detectaron que el conductor de una camioneta Honda color blanco, que portaba placas de la Ciudad de México, no respetó la luz roja del semáforo, por lo que le marcaron el alto, sin embargo, la persona al volante hizo caso omiso e incrementó la velocidad intentando huir. Los oficiales fueron tras él, y en el cruce con la avenida Matías de la Mota, le cerraron el paso a la camioneta, la cual era tripulada por Carlos Hugo, de 45 años de edad, a quien le indicaron que descendiera, para efectuar una inspección. En la camioneta, no se detectaron objetos o sustancias ilícitas, sin embargo, al ingresar sus generales al sistema Plataforma México, arrojó que contaba con una orden de aprehensión, además de que está relacionado con un grupo delictivo que opera en Michoacán. Por lo anterior, Carlos Hugo, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común.